Imagina el equivalente digital de un centro comercial directamente en manos de los usuarios, donde puedes consultar y comprar en cientos de miles de tiendas. Un escaparate permanente en línea, donde presentar productos y servicios en movimiento, con total seguridad, compartibles y transparentes. Imagina transacciones seguras entre usuarios verificados, registrados en blockchain, compartiendo las ganancias generadas entre todos los miembros de la comunidad. ¿Un sueño? No. Realidad simple. Este es el Marketplace de Newwork.com, una plataforma innovadora que responde a las nuevas necesidades del mercado. Si tienes una tienda y estás buscando ingresar a la nueva cultura digital desde una vía rápida, esta es tu oportunidad. E-commerce completo de gateway de pago, ventas nacionales de tus productos, mensajes FUS geolocalizados asistidos y además informes completos y sistemas de marketing territorial, publicidad directa, disponible desde la web y desde tu teléfono móvil. Haz que te acompañe un consultor de Newwork.com e inmediatamente compra una licencia de uso. Tendrás tu espacio en un directorio geolocalizado que aumentará tu visibilidad y tus clientes. Y alimentarás una nueva realidad de beneficios compartidos con todos los miembros de la comunidad de Newwork.com. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!